1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video. Hola, hola, mis amigos, saludos, bienvenidos al salón de guitarra. En el día de hoy estamos haciendo un tumbao basado en la canción conga, interpretada por Miami Sound Machine. Antes de continuar con la demostración lenta y el play alone, les recuerdo que aquellos interesados en tomar clases de guitarra con nosotros me pueden escribir a elsalondeguitarraatgmail.com y por ahí les envío la información de las clases de guitarra. También a aquellos que les gusta mucho el contenido de este canal y desean apoyarlo. Ahora pueden hacerlo a través de Paypal, visitando en nuestro canal de YouTube, en el Cover Picture, hay un logo de Paypal que dice Donate. Ahí usted puede cliquear y hacer su aportación. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. 1, 2, 1, 2, 3, 4... Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4